Universidades del CRUCH, pero también a universidades privadas que cumplan ciertos criterios, puedan ser beneficiados de esta gratuidad. Fue la gran novedad del conclave oficialista. Dos meses y trece días después de que se anunciara que la gratuidad universitaria comenzaría solo por el Consejo de Rectores, el criterio se modificó, permitiendo la entrada a un grupo de instituciones privadas. La alegría de saber que nuestros estudiantes van a poder recibir este beneficio. Son jóvenes de primera generación del mundo universitario. Ni el papá ni la mamá estudiaron en la universidad y por lo tanto uno decía por qué están quedando ellos afuera. Un sentimiento compartido por el rector de la universidad Alberto Hurtado, uno de los principales críticos del anuncio original, aunque de todas formas aún tiene dudas sobre la implementación. Nosotros no queremos tener lucro, pero queremos financiar lo que hacemos. Me da un arancel que no cubre nuestros costos reales porque no recibimos aportes paralelos. Para nosotros sería mortal. Se suman nuevas instituciones, pero se baja la cobertura por vulnerabilidad, del 60% cuando solo entraba el CRUCH al 50%. De esta forma, unos 30.000 alumnos de las universidades tradicionales ya no serán beneficiados. Hubiéramos querido que por lo menos para estas universidades no se hubiera disminuido lo que se había ofrecido. Si el Estado va a dar dinero vía gratuidad, debería haber primero un marco regulatorio, algo que garantice la calidad de la educación. Plantean de que lo más relevante es entregar financiamiento público, siendo que no les están exigiendo nada en particular a las instituciones. Y nos parece que finalmente esta expansión del financiamiento responde más a intereses corporativos antes de una visión global de la educación. Eso sí, las instituciones deberán cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo no pertenecer a una corporación que tenga otros integrantes con fines de lucro y contar con un mínimo de cuatro años de acreditación. No podíamos dar y avanzar en gratuidad a establecimientos que el día de mañana, una vez aprobada la ley, no estuviera en directa relación. Requisitos que dejan fuera a universidades como la Santo Tomás o la Central. Lo más preocupante es que hay universidades del CRUCH que sí van a tener gratuidad, que tienen menos estándares que los que tiene la Universidad Central. El razonamiento es absolutamente el contrario. Yo diría, ¿cómo puede un Estado darle dinero a proyectos privados si no ha tenido la responsabilidad de dar calidad a sus propias universidades? Además, se exigirá que el estatuto de la universidad contemple la participación de estudiantes o funcionarios. Los órganos superiores, colegiados, tienen la posibilidad de contar con participación, al menos con derecho a voz, que les permite llegar a los estudiantes a la toma de decisiones, informarse y participar. No cabe ninguna duda que es una condición ideológica, de una profunda ideologización y profundamente rada. Aún no está claro el total de instituciones privadas que se sumarán, aunque según el gobierno, el total de estudiantes beneficiados se mantendría en torno a los 260.000. Nicolás Suyarzún, CNN Chile.